Hola a todos, antes de comenzar el video, vengo a contarles que el día primero de julio del 2024 y con ayuda de Skull Heroes Mobile tendremos un sorteo de reliquias. Para participar solo necesitas ver el directo y estar en el chat. Se seleccionarán a 6 ganadores, los cuales se llevarán un 10 más 1, de reliquias revolucionarias. En estas reliquias tendrás la oportunidad de obtener a las nuevas variantes de este mes. Anunciaré la hora del directo el mismo día. Así que suscríbete a mi canal y activa la campanita para que seas notificado cuando comience el directo. Sin nada más que agregar, comencemos. Hola a todos, ya estamos aquí de vuelta en Skull Heroes Mobile y el día de hoy vamos a hacer una pequeña apertura de reliquias. Como ustedes saben, la nueva actualización trajo consigo bastantes cambios y entre ellos trajo consigo una tienda donde puedes comprar variantes exclusivas. Claro, te pide bastantes recursos para comprar una, pero es posible. Antes era imposible comprar una incluso con dinero real. Básicamente solo estaban disponibles cuando era el mes del su pase. Ahora ya se puede comprar con un poquito de antelación antes de que dejen de ser exclusivas. Y pues bueno, como pueden ver, requiere 5000 fragmentos de reliquias de diamante, pero solo tengo básicamente 3000, me hacen falta 2000 más y básicamente este es el motivo de la apertura para conseguir la mayor cantidad de fragmentos de diamante. De oro no me importa tanto, solo me hace falta, de estas tres que están aquí, solo me hace falta una y la verdad no creo usarla. Así que vamos a abrir esas reliquias de oro y demás. Como lo mencioné al inicio del video, Spoolers y yo haremos un sorteo el primero de julio. Así que ellos aprovecharon y me mandaron unos regalitos. Unas cuantas reliquias revolucionarias, que como pueden ver es el 26 de julio, o sea todavía no deberían de salir estas reliquias, pero me las mandaron. Y como pueden ver, ahorita va a aparecer, están disponibles en esta reliquia las reliquias del pase. Ya sea la ombrela, ahí lo pueden ver, y la squiggly de diamante, que es un zombie del Minecraft. Así que estas reliquias las vamos a abrir y pues a ver qué tal la suerte. ¿Qué otras cosas abriremos? Como dije, vamos a abrir las reliquias legendarias, tenemos tres. Vamos a abrir las reliquias de oro. Tenemos cinco. Que básicamente si abrimos estas cinco van a ser 200 de fragmentos de diamante que tendremos. Y vamos a abrir todas estas reliquias primas. Así que esperemos que logremos juntar lo suficiente como para comprar la serafín guerrera. La verdad no creo que podamos en esta apertura, pero me va a ayudar a progresar. Ya va a ser menos farmeo que voy a tener que hacer. Así que vamos a empezar con las reliquias primas. Vamos a abrir primero el 10 más 1. Esta la vamos a hacer con la animación, porque creo que lo abre todo. El 10 más 1 lo abre todo. Obtumemos un diamante. Quizá nos salga una de las nuevas diamantes que pusieron las reliquias en esta actualización. Veamos. ¡Megalomaníaca! ¡A la mierda! Empezamos bien, literalmente la primera reliquia que abrimos. No sé, creo que ya la mejoraron, si no estoy mal. Creo que no era muy buena que digamos, algo así. No estoy muy emocionado, pero creo que es mi segunda marida de diamantes. Así que estoy bastante feliz. En esta apertura, ya saben, no queremos tantos diamantes. O sea, sí me gustaría algunos como rayos azul y rizos geniales. Pero buscamos más oros esta vez. A ver qué tal. ¿Qué tal nos va? No quiero que se me haya ido toda la suerte en esta primera apertura. Literalmente la tercera reliquia que abrimos. Pasemos con las siguientes 151 todavía. Vamos a abrirla así sin animación. Puro bronce. Qué feo. Definitivamente qué feo. Se me fue la suerte ahí, gracias a la megalomaníaca. Bronce, bronce, bronce. 10 bronces fueron ahí. Nada terrible. Un platita, un oro. Perfecto. Ya, con el oro. Dos oros de hecho. Ya, estoy feliz. Queremos llenar la reliquia de diamante para poder comprarla a Serafín Guerrera. Así que todos los oros que me salgan son bienvenidos. Básicamente cada oro te da 40%, 4% perdón, de la reliquia de diamante. Y ocupamos técnicamente 5 reliquias de diamante. Así que son aproximadamente, aproximadamente... No sabría decirte. No soy bueno con las matemáticas, por algo soy youtuber. De hecho necesitamos dos reliquias de diamante más. Ya tengo 3.000. 3.000 como se llama. 3.000 fragmentos. 3.000. 6.000. 4.000. Bronce, bronce. Y ni un exótico. Ese me hace raro. Llevan como cuatro veces que la abrí Y es completamente bronce Ver plata No nos sirven los platas ahorita Bueno, aunque sea Vamos a poder abrir más oros, creo Si lo llenamos con platas, así que algo es algo Supongo Ok, otro diamante, no quería diamante ¿A qué me dan esto? Rompe maníbulas, prestigio para mi rompe maníbulas Aún no la he subido Debería hacerlo, aprovechando que ya tenemos prestigio Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Ok, prestigio para último colmillo Y bastante bien, seguimos llenando la ¿Cómo se llama? La reliquia de diamante Así que estoy feliz Y vamos a abrir, ¿cuántas faltan? Siento que ya deberíamos de estar acabando Con las reliquias primas Más bronces Más bronces y plata Ah, terrible Yo quiero oros y me dan diamantes Terrible, terrible Bronce, bronce, bronce Y ni en exótico Y ya sería la última ¿Por qué digo esas cosas? La verdad Ni un exótico y un bronce A lo último Un bronce exótico Bueno Algo es algo, supongo Ya nos llevamos un exótico Aunque sea Y un par de diamantes Y un par de oros Veamos Vamos a quitarnos ese mal sabor de boca Abriendo las reliquias de De lotería, creo A ver si sale algún oro Muy poca probabilidad, claro Pero, ¿quién sabe? Y van a ser plata Son siete nada más que tengo Plata otra vez Quiero que brille dorado Es lo que necesito Faltan tres más ¿Por qué estoy luchando? No, había dicho que íbamos a quitarnos el mal sabor de boca Y me pongo a abrir reliquias de lotería Las siguientes van a ser reliquias legendarias Ya para que al menos nos toque Si no, un oro o un diamante Terrible Siete platas Definitivamente Una de las peores reliquias que puedes abrir Si bien ofertas de esto No lo compren No valen la pena Y bueno, vamos a abrir Reliquias legendarias 90% de probabilidad de oro 10% de diamante, creo Si no estoy mal Me interesa artista demoníaca Reliquias geniales Y rayo azul Y si de casualidad nos dan También a niña psíquica Que no la tengo Sería bastante bien Vamos a ver Vamos a hacer las animaciones Un poco lento mi internet Pero nos llevamos un oro Demoníaca Perfecto Esto no la tenía De hecho me quería comprar el pase Donde salió Pero no tenía dinero Ni modo Pero al menos ya la tenemos Seis meses después ya la tenemos Otro oro Perfecto Ventisca 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 está bastante bien Pero creo que ya la tengo En como se llama En prestigio máximo No estoy mal Pero me va a ayudar A subir a A artista Así que conviene De todas formas Rubia muy real No me gusta Pero algo Salgo Y ya estarían Las tres reliquias Legendarias Y ahora vamos a seguir Con las reliquias De oro Estas si las vamos a abrir Como dije No No pienso Intercambiar Por la Annie La verdad no me llama La atención Así que vamos a abrir esta Y capaz Con las siguientes Treinta reliquias Revolucionarias Completemos para una Más Así que perfecto Que nos interesa Aquí Niña psíquica Más que nada Es la única Que me hace falta De las exclusivas A verle Keen No me voy a quejar Creo que no ocupo Evolucionar Más cerebelas Parasito Muy buena Le tengo que hacer Video algún día A lo mejor Un shiny No sale aquí Ladrón de navidad Perfecto Prestigio No sé si tengo Haría bien ponerle Maravilla Temporal Es el variante De PP Así que Me interesa Es muy fácil De conseguir Aparte No es muy buena Que digamos Creo No lo he usado La verdad Parasito Otra vez Y una niña Psíquica Nos queda Una nomás Bastante buena Voy a mejorar El prestigio Creo que ya la tengo La mitad Apenas Pero vale la pena Muy buena Ok Ya vamos a la mitad De la cuarta Reliquía de diamante Así que estoy Bastante feliz Ya va a ser Menos Farmeón Y menos brechas Que voy a tener que hacer Así que perfecto Y por último Vamos a abrir Las reliquias revolucionarias Que estas son las que me regalaron Los de Squilgers Los agradezco mucho Me dijeron que los abriera en directo Pero prefiero hacerlo en video Ya que el anuncio del directo Va a ser Creo que es bastante importante Para que puedan participar ustedes Vamos a hacer la animación Que nos salga Squiggly Squiggly como se llama Zombie Por favor La otra umbrella Como que no me llamó mucho la atención Así que vamos a ver Sale un oro Ok Quizá es la exclusiva No tengo idea Puede ser otra cosa Detective Dick Ya lo bufearon Lo bufearon Esta actualización Así que hay que probarlo Last Fog Ok Dos oros seguidos Está bastante bien Para nuestro Para nuestro Para nuestra meta Ok Perfecto Conseguimos la exclusiva Del próximo mes Un poquito antes Estoy malo jugando con Umbrella Así que no sé Si le voy a hacer video Ya no tendríamos que comprar el pase Y otro oro Perfecto Perfecto Entre más porcentaje Otra de estas Prestigio para el Umbrella Saqueador Palaciego Perdón Otro detective Esto se lo pueden ganar En el sorteo Que vamos a hacer El lunes Así que ténganlo en cuenta Por favor Pásense por el canal Para que puedan participar Y que puedan llevarse Premios similares A estos Como pueden ver Increíble Vamos a seguir Estoy muy feliz Como dije La meta de este directo De este directo De este video Era conseguir La mayor cantidad De oros posibles Para rellenar La reliquia de diamante Y así poder comprar A Serafín Guerrera Vamos a ver Nos toca un oro Nada más Toca oro Me voy a emocionar Mucho si sale Diamante en la siguiente Puro plata Puro plata Detective Dick Creo que es el último Al menos llenamos Una reliquia más De oro Bastante bien Y vamos por la última Por favor Que sea Parece un diamante No sé que otro diamante Sale en esta reliquia Pero por favor Es que esa Esa squiggly Se ve muy bonita Vamos a ver Oro Nomás llegó a oro Ni modo Ok Un oro Gracias por estar Por mi lado Crafthunder Llego por mis amigos Error No tengo amigos Parece que encontré Un nuevo poste de desplazamiento ¡Buen trabajo Karen! ¡Es suerte! ¡Es suerte! ¡Es suerte! ¡Adiós! 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 Ya me salió Tres veces Ya en esta apertura Bastante feliz La verdad Me hubiera gustado Obviamente La diamante Pero ya era mucha suerte La verdad Era mucha suerte Para esta apertura Y por último Vamos a abrir Esa reliquia de oro Que nos hizo falta Que acabamos de rellenar De hecho se quedó Casi casi Llegando a otra Es bastante fácil Conseguir reliquias de oro Al menos para mi nivel Y bueno Niña sí Diga por favor Artista demoníaca Prestigio para ella Perfecto Ok Estoy muy muy feliz El día de hoy Esta vez La suerte me sonrió Como pudieron ver Casi casi Llenamos una reliquia De diamante Otra vez Tenemos 3800 Entonces Vamos a ver La tienda Para ver Que tan Que tan cerca Nos quedamos De la De la Sirafín guerrera Nos quedamos 3840 Un poquito Nos falta poco Realmente Con la próxima PP Nos van a dar 250 Creo Fragmentos de diamante Y no me faltarían 1000 Entonces 1000 1000 fragmentos Más Voy a tener que Jugar brechas Por un par de semanas Para conseguir todo eso Pero Estaba preocupado Fíjense Porque estas Estas diamantes Que ven aquí Tienen un límite Van a estar en la tienda Nomás 36 días A partir de Del momento Que grabé esto Así que Estaba preocupado De que no iba A poder conseguirla Pero a este paso Si lo vamos a poder hacer Y voy a poder hacer Muchos equipos Con Serafín guerrera Así que Estoy muy feliz Vamos a ver Que variantes Nos tocaron El día de hoy Diamantes Nos tocaron Megalomaniaca Rompe mandíbulas Prestigio para Rompe mandíbulas Pues Un montón De detectives Dos artistas Demoníacas La verdad Estoy muy feliz La quiero subir Y tres Saqueador Palaciego Que es la nueva Nueva variante Que va a ser Exclusiva del próximo mes Del mes de julio Un último colmillo Perfecto para Prestigio Y así Y platitas Y un shiny Creo que por ahí Creo que debe estar Al final Aquí está Y básicamente Con esto Nos despedimos Muchísimas gracias Por ver el video Recuerden pasarse El lunes Primero de julio Por mi canal Para que puedan participar En el sorteo De reliquias Van a haber Seis ganadores Así que aprovechen Puede ser que Ustedes tengan La misma suerte Que yo Muchas gracias Por ver Y como siempre Y como siempre